Cuando el día 4 de agosto me diagnosticaron de un cáncer de pulmón en el lado izquierdo porque yo me hice una placa, una radiografía de toras, porque tenía un dolorcillo aquí en el costado que al final resultó que tenía también una costilla rota, una costilla rota por una metástasis y vieron que aparte del cáncer de pulmón que tenía en el lado izquierdo, también tenía metástasis en el otro pulmón, tenía metástasis en el hígado, tenía metástasis en los riñones, tenía adenopatía mediastínica y tenía metástasis en los huesos. Eso realmente me acojonó bastante, sobre todo en varias vértebras y en el hueso sacro y en las caderas. Cuando te dicen eso, el mundo se te cae encima y más cuando no te lo esperas, sin apenas tener síntomas. Yo tenía una tosecilla seca que llevaba varios meses. Recibí la llamada de varios pacientes oncológicos, incluso algunos los conocí, los tuve yo en urgencia hace años, con cánceres muy agresivos, pero totalmente agresivos como el mío, que le daban muy pocos meses de vida. A mí me daban tres meses de vida, o sea que yo en este mes tendría que estar en el hoyo. Y aquí estoy, y me encuentro mejor que nunca. Lo publiqué el otro día, que he mejorado bastante, el tumor se ha reducido un 33% y las metástasis óseas han incluso desaparecido, el hueso se está comiendo las metástasis y las metástasis hepáticas, renales, están mejorando. La verdad que era una buena noticia. Hay una frase que me dijeron varios pacientes oncológicos y que me animó mucho y que me tomé muy en serio. Me dijeron lo siguiente. Jesús, el que se quiere curar de cáncer se cura y el que no se quiere curar no se cura. Porque desgraciadamente hay mucha gente que no se quiere curar y no quiere luchar contra estos tratamientos tan duros y pasar esa fase y deciden morirse. Hay un factor fundamental, como explicaba yo en las redes sociales de Twitter, y que fue hábilmente manipulado por gentuza, porque simplemente ya sabéis que este país está lleno de gentuza y de enalfabetos funcionales, subnormales también hay unos cuantos, que no queréis entender porque realmente soy miserable y ruine y tendréis que tener una vida muy desgraciada. Bueno, sacar esa frase de contexto de esa forma en una cosa tan seria como es el cáncer y decir lo que habéis dicho, cómo me habéis insultado, cómo me habéis vejado, cómo habéis deseado la muerte a mis hijos, a mis familiares, las cosas que habéis dicho. Todo por pensar distinto a vosotros y dar yo mi opinión. Y sobre todo amenaza, amenaza aquí llamándome a mi teléfono sin parar por las noches. Me parece tremendo. Además ha sido un linchamiento político y popular de mil pares de cojones, porque soy una persona muy molesta para el sistema. Que no entendáis que la lucha contra el cáncer es actitud y suerte, me parece una cosa tremenda. Y por eso hay mucha gente que decide morirse, porque son incapaces de luchar contra esto. Seguramente hay muchas personas que hoy os estén diagnosticando de cáncer, o los que estáis sufriendo un cáncer como yo. Lo entendiste perfectamente. Yo agradezco los miles de mensajes, de cantidad de seguidores que tengo, que en estos días me habéis escrito con sinceridad que pensáis lo mismo que yo. Que el que quiere curarse se cura y el que no se quiere curar se muere. Buscar la suerte, que es el otro factor fundamental, como explicaba en mis tweets, cosa que no habéis sacado en los medios de comunicación apesebrados de este país, que necesitáis lamerle los culos a vuestros amos para intentar desacreditarme, es algo realmente que os pasará factura, porque seguramente en vuestras casas tendréis a alguien, desgraciadamente, que padezca esta enfermedad, de una forma más agresiva o no. Y hay que buscar la suerte, y la suerte hay que buscarla, como el que compra lotería, y el que compra lotería, si no compra lotería, pues no te va a tocar. Aquí hay que estar en primera línea, buscando la suerte. Porque el tumor piensa por sí mismo, y aunque hagas muchas cosas bien, puede comerte. Por eso tu cabeza tiene que ser fuerte, porque tu actitud potenciará los efectos de la inmunoterapia, de la quimioterapia, de la cirugía, de las terapias combinadas. No de terapias alternativas, porque desgraciadamente no tienen evidencia científica. Y muchas veces la gente va a esas terapias alternativas porque muchos oncólogos y muchos médicos son incapaces de empatizar con el paciente y transmitirle ese mensaje y esa verdad que yo he intentado transmitir y que muchos de vosotros me habéis transmitido. Lo que pasa es que estáis muy sensibles y sois muy susceptibles y todos tenéis vuestra idea de la enfermedad. Para mí, yo veo el cáncer como una cosa más. A mi hijo se lo he hecho ver como que estoy luchando contra un resfriado muy por culero y que simplemente venceré. Porque yo estoy seguro de que yo no me moriré de este cáncer, me moriré de otra cosa. Y esa es la actitud, como la que tiene, por ejemplo, Rafa Nadal cuando juega un Roland Garros, él sabe que lo va a ganar y lo gana. Y lo ganará hasta que él quiera. Hay personas que decís que no soy así y no tenéis esa forma de luchar. Yo me niego a pensar eso. Yo no creo en los líderes. Muchos de vosotros creéis que yo soy un líder de masa y algunos médicos incluso me han dicho y me han animado a que siga, a que cree un partido, a que esto y que lo otro. Ya sabéis todas esas cosas. Yo creo que todos somos líderes de nosotros mismos. Y eso es lo que intento transmitir en este libro que es muy peligroso, muy peligroso y que seguramente intentará ser vetado cuando salga el 27 de octubre. Un libro que no podéis leer, la gentuza. Aquellos que anteponéis vuestra ideología y vuestros pensamientos políticos antes que la salud o cualquier cosa y que sois capaces de desear la muerte o mataríais por vuestra ideología porque otros piensan distinto. No os podéis leer este libro. No os lo leáis. Porque leer este libro os hará enfermar a muchos. Es muy peligroso por tantas verdades que aquí digo. Así que simplemente deciros que el éxito por ahora de haber reducido y haber revolucionado de forma tan espectacular a mi proceso oncológico ha sido la actitud y el ejercicio físico. Ahí está el éxito. Para mí el ejercicio físico tiene evidencia científica, estimula una serie de sustancias que potencian más el efecto beneficioso de los tratamientos tan duros que recibimos y sobre todo fortalece el sistema inmune para que se coma nuestro cáncer. Es muy duro hacer ejercicio físico cuando recibes la quimio porque los músculos se te caen literalmente. Estás débil. Yo al principio andas 100 metros y tienes unas agujetas terribles. El hacer goma pesa. Es terrible. Pero cada día, cada día puedes más y más y más. Y la siguiente sesión te pega en caña. Pues otra vez. Como empezar de cero. Pero ahí está el éxito. En algo que muchos de vosotros no hacéis desgraciadamente. Yo iba a poner en marcha una unidad en mi hospital para hacer todo esto. Pero debido a todos los acontecimientos y debido al silencio de tanta gente buena que trabaja en la administración pública, al silencio de los buenos, no a la gentusa, y ve a la deriva a la que va el país, he decidido no luchar más por los demás, sino luchar por los míos. Luchar por mi hijo, luchar por mi mujer, por mi familia, por mis amigos. Porque eso realmente sí que son agradecidos. Y para mí no merece la pena seguir esforzándome como lo estoy haciendo por intentar cambiar esta sociedad. Hay otros que vienen detrás mía. Y como explico aquí en el libro, al final del libro, hay una forma de cambiar todo esto. Les deseo mucha suerte a Rubén Gisbert y a Luis Escribano que van a estar al frente de la que se acaba de crear a nivel nacional la Junta Democrática de España. Que pretende cargarse todo este sistema político y que entremos en un periodo de libertad constituyente donde podamos todos los ciudadanos bloquear todos nuestros derechos, nuestra sanidad pública, nuestra educación, nuestra justicia. Porque realmente como está la sociedad española ahora mismo no tiene ninguna solución a no ser que cambiemos todo el sistema. Yo creo que poco a poco lo entenderéis. Yo lo llevo entendiendo desde hace mucho tiempo pero me he cansado de explicarlo. Me he cansado de dedicar más tiempo a tanto analfabeto funcional que hay en este país. Os agradezco a tantísima gente que me había ayudado, que me había apoyado y que hemos conseguido muchísimas cosas. y espero que lo entendáis. Ahí estaré dedicándome a los míos, dedicándome a mi fundación, a mis niños, a esos menores con dificultades sociales que necesitan de nuestra ayuda y como muchos socios que estáis ahí pues seguiremos haciendo esa labor porque tengo un gran equipo que no estando yo, estando enfermo, pues funciona perfectamente y simplemente pues agradeceros todo eso y a todos los pacientes que estáis sufriendo esta enfermedad sobre todo a los padres de niños que estáis sufriendo esta enfermedad que muchos lo hacéis bien, conozco a varios, que le transmitáis a vuestros niños esa fuerza anímica porque muchas veces los niños no saben lo que están pasando o sí y les transmitáis esa fuerza anímica para que esa actitud sirva para la curación porque los tratamientos que hay y que tenemos actualmente en la seguridad social con evidencia científica pueden curar y matar el cáncer pero también está la suerte pero la suerte yo siempre digo que si se busca se obtiene la buena suerte hay que simplemente estar ahí en primera línea y con esa actitud fuerte venceréis mucho al cáncer y siento que a muchos que tenéis situaciones familiares y personales tremendas y que desgraciadamente tenéis hijos o familiares que solo piensan en ellos y no en vosotros que el cáncer os coma y os mate porque como ya dije y vuelvo a repetir porque es una frase que me enseñaste muchos pacientes oncológicos que el que se quiere curar se cura y el que no se quiere curar no se cura eso lo entiende hasta mi niño pequeñillo antoñillo espero que os sirva y os haya servido todos estos vídeos que he hecho durante este tiempo y en el libro que sale dentro de unos días he dejado reflejado quién soy lo que pretendía y lo que quería ahora me toca disfrutar de la vida porque sé disfrutarla y puedo disfrutarla soy afortunado en eso así que nada os deseo lo mejor a todos los que simplemente entendéis mis mensajes y a los que no a los que viví en esa amargura y en ese odio ideológico y que tanto mal me deseáis simplemente deciros que yeah